¿Qué es el 60% de la producción de primavera? Por lo que es lo fertilizante y todas esas cuestiones a las cuales favorece el campesino. Desde Choluteca, Edgar Andino, Noticiero, hoy mismo. Productores del Valle de Jamastrán muy optimistas, a pesar que no han tenido el mejor invierno, esperan que sus cosechas den sus primeros frutos en el mes de septiembre, ya que algunos lo han hecho artesanalmente. Producción va a haber, producción va a haber porque la gente que siembra artesanalmente, esa siempre lo hace porque casi la gente lo hace con la familia o lo hace bien programadito. Entonces, va a haber una producción paulatina. Cuando hablamos paulatina que va a comenzar la producción, a ver elote desde el mes de agosto, septiembre, creo que hasta en octubre van a haber elote, es por lo mismo, porque la gente ha ido sembrando a medida el ritmo del invierno y como el invierno arrancó bien paulatino también, entonces esa es la inseguridad que tenemos con el maíz. Con la cámara de Giancarlo Aguilera, Alex Zamora, Noticiero Hoy Mismo.